BostonRD.com Exclusivo para BostonRD.com El Choco la casa con lo que Choco dice Choco, un saludo a tu familia Si Dile Choco, BostonRD Exactamente Como lo está pasando hoy, bien? Dile Choco Dile Choco ¿Escendido? Dile Choco ¿Todo bien? Dile Choco ¿De dónde tú vienes? Dile Choco ¿Para allá? ¿Y para dónde tú para ahora? Ya eso está todo rentado Dile Choco Oye, ¿y la mujer tuya? ¿Tú tienes mujer? Sí ¿Y cómo se llama la mujer tuya? Dile Choco ¿Estás adivina? ¿Estás adivina? Sí ¿Estás adivina? Mándame un saludo a tu familia ahí Oye, va a llenar la memoria Un saludo a tu familia Ya Ya Bien Dato BostonRD.com Exclusivo para BostonRD.com Dile Choco Dile Choco Dile Choco Dile Choco